Testigos de la Paz Iniciamos un nuevo peregrinar, haciéndonos hermanos y compañeros de camino de nuestros hermanos africanos, para que vivan su fe, dando testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. África, atravesada por conflictos y persecuciones, alberga en su seno a miles de cristianos que viven la fe en Jesucristo con paciencia y valentía. Acompaña en oración a tus hermanos que sufren a causa de su fe. Reconoces tu fe como un regalo de Dios. Valoras poder vivirla libremente. Ofrécete con tus tareas y vivencias de hoy, por la intención del Papa para este mes. ¡Gracias!